Que es de ti desconsolado, que es de ti rey de granada, que es de ti tierra en tus manos, donde vienes tu morada. Regno y calla de Mahoma, y Jesús será malvado, que vivir en la locura es una hurla, hurlada. Torna, torna te vuelve a nuestra ley consagrada, porque si perdiste el reino, tendrás el alma cobrada. Amén. Oh granada, noble sida, por todo el mundo, nombrada hasta aquí. Fuiste cativa y adorai a libertad. Amén. 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 Amén.